Estamos en la recta final, hemos tenido que aguantar en esta campaña de todos. Hay que ver lo que ha tenido que aguantar Pedro en los dos últimos debates. Vaya gente maleducada. Hemos visto y hemos comprobado que la derecha siempre tira al monte. ¿Qué es? Lo que es. Que por mucho que intente ocultarlo, al final se le ve el peor rostro. Y hemos aprendido, después de lo que pasó en Andalucía y de lo que hemos vivido en estos 100 días de gobierno andaluz, que o nosotros vamos a votar el próximo domingo o la derecha vuelve a gobernar en España. Y eso hay que impedirlo. Hay que impedirlo porque tenemos la obligación de dejar un país mejor en el futuro, como bien decía Paco, a nuestros hijos, a nuestras hijas, del que nuestros padres nos han dejado a nosotros. Y tenemos la posibilidad, la ventaja de hacerlo con nuestro voto. Va a depender solo de nosotros. Pueden intentar mutilar nuestro estado del bienestar. Pueden intentar invadir nuestras competencias autonómicas. Pueden intentar recortar en la igualdad de las personas. Pero lo que no puede recortar la derecha en este país es en la libertad de que cada uno y cada una vote lo que le dé la gana el próximo domingo. En nuestro voto, ahí no pueden intervenir.